Usted dirá que dirá Fue a los trompos, son las cuerdas Sé que me mando llamar A liquidar unas cuentas Si usted paga por matar Y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano Y también José Perales Uno lo encuentra sembrado El otro vive en Linares De ahí te vas a hacer algo A matar a Carrizales Los quiere a la luz del día O con mucha discreción Será como usted lo diga Si prefiere la traición Siendo una suma crecida No importa la situación Y aquí venimos Cuando llegó el gatillero Montado en su camioneta Y luego, luego se oyeron Diez tiros de metralleta En la calle principal De la ciudad de Linares La gente vio agonizar También a José Perales Nada más uno faltaba El llamado Carrizales Vengo a matar a tu padre Así dijo el gatillero El niño no era cobarde Y le madrugó primero Lo escribí yo con un mouse Y cinco balas de acero Música 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 Música